Radicamos el salsa entre el negocio, fuerte esta zona controlamos Polvo blanco manejamos, para el plato en cuarto nos mandamos Comenzamos desde abajo, callando bien como la perreamos Poco a poco, vamos avanzando Pónganse muchachavalos, porque estos que nos quieren ver pa' abajo No se olvide de aquel día cuando cayó el pachino en la oficina, lo agarraron Los azules lo rearon con su nace, pusieron sabiendo dónde estaba el clavo Y las felices se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en su rancorra central, bien agosto y chicoteado Una morra por un lado, mal de ese ser, es muy enamorado Música